Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado Derwin Guevara. Esta vez no vamos a hablar de aspectos de psicología, de desarrollo, sino vamos a hablar de la parte emprendedor de Derwin. Y es que hoy nos trae lo que es el emprendimiento sabor y aroma, que esto es acerca de café. Y tenemos rifa para que usted llame y se me pueda llevar acá estas muestras que tenemos por acá de este producto de mi estimado Derwin Guevara. Oye mi estimado Derwin, hablemos acerca de tu emprendimiento y hablemos también de los beneficios del mismo que es el café. Correcto. Bienvenido, buenos días. Sí, sabor y aroma nació como por la idea o por el amor al café. Yo amo el café. Para mí el café es una de las vidas de los dioses, pues así lo describo yo. Somos dos. Y también porque soy fiel creyente de que debemos de mantener y rescatar las bebidas típicas de nuestro país. Porque el sabor y aroma la idea también no solamente es comercializar café, sino todos los derivados del maíz y el cacao. Por ejemplo, el cacao en polvo que lo ocupamos para el fresco de cacao, el pinol, el pinolillo, la semilla y jícaro. Entonces, todos esos productos los estamos preparando. Estamos haciendo un estudio de mercado ahorita para... Y ya estamos impulsando este producto así a nivel de muestras para comercializarlo. Y en la próxima visita voy a traer muestras para compartir con los televidentes estos productos. En esta ocasión traje dos muestras. La de presentación de Café Siria, que es un café de tipo arábico, 100% orgánico, tueste medio. Fuerte. Y tenemos el café exquisito, que es más suave. Y en estas dos presentaciones. Oíme, bueno, aquí lo estamos viendo. En pantalla estamos viendo, hemos dicho, algunas imágenes de ello. ¿Cómo nace la idea de esto? Oíme, me encanta lo que estás mencionando. No solo es el café. O sea, vos te vas a basar en tu emprendimiento, en todo aquello, a vivia típica, o mejor dicho, producto, que nosotros podamos consumir a base del maíz. Y no solo a base del maíz, pues, pero en este caso estamos en café. Y lo bonito es, ¿cómo nació esta idea? Oíme, ¿qué te impulsó hacer esto? Bueno, la mayoría de las ideas de negocio nacen para resolver una necesidad. Entonces, una de las necesidades que observé en comedores y restaurantes principalmente, es que o no se servía un café de calidad, ¿verdad? O, este, los dueños de estos negocios tenían dificultad en accesar a productos de calidad con todos los registros sanitarios, fecha de vencimiento. Si lo que se estaba haciendo es los mercados, ¿verdad? Y no es lo mismo un producto que llega al mercado, que no tiene un proceso de sanitario, que no tiene fecha de vencimiento. Y que en algunos casos, pues, no en todo, les agregan otros ingredientes que no son la fórmula del producto. Estamos hablando de manera general de lo que Derwin decía acerca de todos los productos que va a sacar, en este caso por el café y también los cereales. De ahí nace esta necesidad de llevar a cabo este emprendimiento. ¿Cuánto lleva esto? Bueno, este emprendimiento lleva aproximadamente dos meses. Dos meses. Estamos iniciando. Dime, pero qué bueno, dime, en estos dos meses, vos lo decías, estás haciendo todavía un estudio de mercado a base de todos los productos que querés presentar. Pero yo te he preguntado antes de entrar al aire que lo bonito es de que vos te has venido desarrollando y a lo largo de estos dos meses también ya te visualizas cómo querés llegar en todos estos productos. Estas son las presentaciones que tenés, en café específicamente, estas son las dos presentaciones. En café, correcto, sí. Y esto te lo pueden conseguir directamente con vos. Directamente conmigo, sí. Voy a facilitar el número al final. Me llaman y yo busco, tengo mi sistema de envío para que puedan recibir su café, ya sea en el negocio o en su propia casa. 100% de nicaragüense. 100%. Este producto está elaborado, procesado en Quebrada Onda, Matagalpa. Entonces, estamos hablando que es cosecha de sombra y altura. Es correcto, sí. Es correcto, sí. Tremendo. Aquí tenemos una variedad de opciones. Tenemos el de Carazo, que es altura pero bajo sol, no tanto sombra, y Matagalpa o el norte, que es sombra y altura. Sí, entonces la característica de este café es que tiene un sabor agrio y dulce al mismo tiempo, suave, bien sabroso. No tiene que echar endulcorante. No se preocupó por eso. Entonces, me preguntabas también al inicio de cuáles son los beneficios de consumir café. Entonces, quiero mencionarte dos beneficios brevemente. El primero, que hay estudios que demuestran principalmente en el año 2011, la Universidad de Harvard hizo un estudio en 200 mil personas. Esa fue la muestra que se elaboró. Y se descubrió que el consumo de café, por lo menos de tres a cuatro tazas al día, en las mujeres, reduce la probabilidad de suicidio en un 50%. Entonces, alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver el café con esto? Bueno, porque la cafeína es una sustancia de tipo natural que estimula los procesos del cerebro, los procesos cognitivos, mejora el estado de ánimo y provee energía para el afrontamiento de las situaciones, dificultades de la vida. ¿Verdad que interesante eso? Interesante. Sí. Entonces, algunos terapeutas, incluso, hablando un poquito ya siempre de psicología, no puedo dejar de hablar de psicología. No te preocupes, va de la mano. Esto es lo que acabas de hablar con este ejemplo. Algunos terapeutas, y a mí me ha tocado en algún momento recomendar dentro de la dieta alimentaria de los pacientes la ingesta regular de café. Yo tengo que reducir la mía, porque son ocho a nueve. La mía tiene que bajar. Entonces, en tu caso sería ver las contraindicaciones. Las contraindicaciones. No, a mí me fascina. Sin azúcar. Yo no lo tomo, yo no lo he hecho azúcar. Y eso es muy importante, porque hay personas que dicen, sí, pero yo tomo café. Y cuando les pregunto qué tipo de café, entonces, por ejemplo, me hablan de café instantáneo, un ejemplo. Entonces, yo le digo, no, el café, el café que es saludable y produce mucho beneficio en el cuerpo es el café de palo que nosotros le decimos. El café de palo. Principalmente, principalmente, ¿verdad? Si es posible, si es posible, el café que es molido y cocinado o elaborado inmediatamente. Porque hay una característica del café. Cuando el café está en grano, ya tostado y se empaca, conserva el 98% de las propiedades cuando ya está empacado y en grano tostado. Cuando ya es molido, aunque se empaque, va perdiendo una cantidad como de un 10 a 15% de sus propiedades. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que tuviéramos en nuestras casas, los que nos gusta mucho el café y lo consumimos, tener un molinito, manual o eléctrico. Entonces, comprar el café en grano, ya tostado, e ir moliendo la dosis que vamos a consumir diariamente. Iba a recomendar donde lo compré yo, pero mejor no. Hay uno que es manual y otro que es electrónico. Yo tengo los dos. Es bueno hacerle ejercicio también. Y nosotros, por pedidos especiales, también podemos empacar el café en grano tostado para que el cliente así lo pueda moler en el momento que lo va a procesar. Entonces, ya escucharon, usted tiene aquí estas dos opciones, que ya está molido. Y tiene también la opción de que a mi estimado Erwin decía, que se lo mandan en grano para que ya tostado, para que usted vaya y lo prepare. Y disfruta este XT de café, que es parte del emprendimiento. Y como pueden ver, y me encanta, y le decía a Erwin al inicio, él está enseñando que paralelamente a su profesión, también lleva a cabo un proyecto de vida. No solo de la manera profesional, sino también de algo que puede ser que le fascina. En el caso a él, le fascina el café o le fascina las bebidas típicas. Y nace ahí este emprendimiento, y usted puede perfectamente hacerlo. Mi estimado Erwin, ¿cómo se pueden contactar con vos? Redes sociales, números telefónicos, para estos pedidos. Porque decía que también había pedido especiales, me imagino que también pidió con tiempo, para aquellos que quedan. Porque regalar café es un buen detalle, oigan. Ahora no crean que eso es un buen detalle. Es un buen detalle, y realmente el beneficio son muy buenos, aparte del que ya mencioné, ¿verdad? Sí. Entonces, me pueden contactar al 86 92 69 85. Por el momento, en su momento, pues voy a tener la información en las redes sociales, pero por el momento, por este número de teléfono. ¿Cómo se llama el café? Café Sirias. ¿Por qué Sirias? Porque es mi segundo apellido, es el apellido de mi mamá. Ok. Entonces, una manera que quise honrar a mi mamá, una excelente mujer, madre. Y entonces, le dije, mamá, voy a hacer un emprendimiento de café, y la voy a honrar poniendo su apellido. Mi mamá se llama Ángela Chavarrías Sirias. Feliz, oímela, señora. Sí. Encantada y feliz, porque ahora ya sabe que también, qué bonito, qué bonito. Eso también hay que conocer del emprendimiento. ¿Por qué el nombre? ¿Por cómo nace esto? Y ahí vemos que también todo va con un cantonado, en el cual, pues, viene esta parte de honrar a la madre y ponerle el apellido. Mi estimado Erwin, muchas gracias. A la orden siempre. Bendiciones. Ya ven, entonces, las redes sociales, los mejores teléfonos que te aparecen en pantalla, para que usted sepa llevar café. Segundo, para que pueda hacer su pedido. Y tercero, también para que haga su pedido con tiempo, porque vienen diferentes actividades, en las cuales es bueno dar café. Así que terminamos la revista, la mañana de este día, jueves. Y les recordamos que sigan llamando, nosotros vamos a dar a los felices ganadores mañana, a partir de las 8 de la mañana, a darles con los señores que se llevan estos cafés. Te espero mañana viernes, 8 en punto de la mañana, y buenos días, Nicaragua. Nos vemos.